Muy buenas tardes, comunidad ribeirina. Quien les habla es el profesor Rocky Fernández, que está a cargo de uno de los cursos de matemática también en el nivel de primaria. El video mostrado está dirigido a los estudiantes del quinto grado A y quinto grado B de primaria. Más que decir, avanzamos. Recordar que la primera semana de marzo se trabajó acerca del tema de juegos de ingenio. Bueno, en sí, el tema juegos de ingenio solo se trabajó en el aula de quinto de primaria. No se pudo trabajar en el quinto A por motivo de suspensión de clases por parte del gobierno. De todas maneras, se va a recuperar esa clase. Bueno. Temas, sucesiones numéricas, curso de razonamiento en matemática. Antes de empezar con el tema, observa por favor, mira, mira esta imagen. Sucesiones numéricas, observa por favor, mira. Acá por ejemplo tengo una bolita, uno. Tengo tres bolitas, tres. Tengo seis bolitas, seis. Diez. Te das cuenta que está aumentando, está aumentando acá. ¿No? ¿Sí? Como puedes observar, está aumentando. Acá, por ejemplo, tengo un carro en el cóptero, mira. Menos, más, ¿no? O sea, mira. Te das cuenta que acá las velocidades son diferentes, ¿no? La bicicleta va a ser más lenta que una avioneta, ¿no? Te das cuenta que acá las velocidades son diferentes, ¿no? Aumenta, aumenta, aumenta. Bien. Cero, uno, uno, uno. Profesor, ahí no, a ver, no entiendo, a ver. ¿Qué pasa, por ejemplo, si agarro todos los números y sumo? Cero más uno no es uno. A ver, otra vez. Si agarro todos los números, uno más uno no es dos. Agarro otra vez. Uno más uno no es tres. Esta es una solución de fibonacci, ¿ya? De esta manera se va a trabajar en... Vamos acá, siguiente. Mira. Acá en común son los lados, ¿no? Uno, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Te das cuenta que el número de lados está aumentando, ¿no? ¿Sí? Está aumentando el número de lados. Entonces. ¿Qué es una sucesión numérica? Una sucesión numérica es un conjunto de números ordenados de acuerdo a una regla de formación. ¿Está bien? Es un conjunto de números de acuerdo a una regla de formación, ¿no? ¿Sí? Esa es una sucesión numérica o sucesiones numéricas. Tipos de sucesiones. Tenemos sucesiones aritméticas y sucesiones geométicas. Cuando hablamos de una sucesión... Vamos a borrar esta parte para que se entiendan. Ya. Cuando hablamos de una sucesión aritmética, simplemente haces una diferencia. En la primera idea, haces una diferencia. Entonces, no entiendo esa parte. Mira. Este 34 es término 1, ¿sí? Este 37 es término 2. Este 40 es término 3. Entonces, cuando tú veas que está aumentando, ¿no? La razón va a ser positiva. Ya. Ahora. Pero, ¿cómo encuentras la razón? Hago una diferencia entre mayor y menor. 37 y 34. El mayor es 37. Y el menor es 34. 7 menos 4 es 3. 3 menos 3 es 0. Te das cuenta que es 3. A ver, mentalmente acá. 40 menos 37 es 3. Ajá. Positivo. Entonces, 34 más 3, 37 más 3, 40. Esto es una sucesión aritmética. También es sucesión aritmética ascendente. Ya, por el caso se le llama así. Siguiente. Acá está aumentando. Ahora, acá 189, 174 en el ejemplo 2, ¿no? Está disminuyendo. ¿Sí? Como está disminuyendo, vamos a buscar la razón. Mayor es 189. Recuerda que término 1. Término 2. Término 3. El mayor es 189. Muy bien. Menor es 174. Hay una diferencia. 9 menos 4 es 5. 8 menos 7 es 1. 1 menos 1 es 3. Sale 15. Ahora, ¿cómo es menos? Menos 15. Menos 15, menos 15, ¿no? 189 menos 15. 174 menos 15. 105 menos 15. Y así sucesivamente. ¿Sí? Algo más. ¿Cuál es el texto? ¿Sí? Vamos ahora con la siguiente. Vamos a borrar la parte. Siguiente. Sucisiones geométricas. Escúchame. Cuando hablamos de sucisiones geométricas, simplemente para encontrar la razón, lo primero que tienen es dividen. Nada más. La idea es divide para encontrar la razón. Profesor, ¿y cómo me doy cuenta también que es una sucesión geométrica? Geométrica. Estamos acá, ¿no? ¿Cómo me doy cuenta? Mira. A ver, profesor. Estaba 2, 4, 8. A ver, antes te dije, ¿no? Una diferencia de 4 menos 2, 2. Una diferencia entre 8 menos 4, 4. Te das cuenta que no son iguales las razones 2, acá dice 4. Pero entonces, esa ya no es una sucesión aritmética. Como está aumentando de manera proporcional, le está aumentando de manera proporcional, simplemente es una sucesión geométrica. O sea, no hay problema. ¿Sí? ¿Cómo encuentro la razón, profesor? Y colito. Te dije que en sucesión geométrica, ahora vas a dividir mayores, 4, menores, 2. 4 entre 2, 2. Como está aumentando, colócale por. ¿Sí? Estaba preguntando. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 4 por 2, 16. Porque así va a ser 32, ¿no? ¿Sí? Ahora, siguiente. Acá, profesor, igualito. Acá, ya no está aumentando, sino está disminuyendo. Ahora, mentalmente, si tú haces una comparación, 4 menos 2, 2. 2 menos 1, 1. Te das cuenta que estas razones ya no son iguales. Como ya no son iguales, simplemente, ya no es una sucesión geométrica, sino estamos en una sucesión geométrica. ¿Sí? Acuérdate que acá menos. Ya. Ahora, ¿cómo encuentro la razón, profesor? Igualito. 1, 2. La misma idea, ¿no? Divide. En la sucesión geométrica, dividimos. Acá, mayor es 4, menor es 2. 4 entre 2, 2. Cuando es menos, coloca la cámara de división. A ver, ¿cómo se hace el proceso? Voy a sumir 4, 2, 1, medio. Ya. Observa, por favor. 4 entre 2, dice, ¿no? Vamos a cambiar de color, la diferencia. Por ejemplo, acá. Para que salga 2, ¿es cierto que has dividido o no? 4 entre 2, 2. A ver, una más. 2 entre 2, 1. Te das cuenta que se está dividiendo, es lo mismo, ¿no? Profesor, y este ejemplo por un medio, por un medio, es lo mismo. Solo que es con otra forma. A ver, observa, por favor. A ver, mira, es término 1. Mira, otra forma. Acá, solamente para este caso, ya. Acá es fácil. Para este caso, escucha. En los libros en la segunda, término 1, mira, la verdad. Término 1, término 2. Por lo general, se divide. ¿Está bien? Mira. Término 2 vale 2. Término 1, el anterior, 4. Ayuda más intensiva, por favor. Mitad 1, mitad 2. Ya. Para este caso, la razón vale un medio. Por un medio. Cada vez que te multiplicas, va a salir el. A ver, comprobamos. Mira. 4, 2, 1, un medio. Cero. Yo multiplico por un medio. Este 4, lo multiplico por un medio. 4 por 1 es 4 entre 2. Y 4 entre 2 es 2. Hasta acá. Una más, profesor. 2 por un medio. Otra vez. 2 por un medio. 2 por 1, 2. Entre 2. 2 por 2. No, disculpa. 2 entre 2, 1. Está acá. Fácil, ¿no? Bueno, borramos. Vamos entonces a los ejercicios propuestos. Bueno, ejercicios propuestos. Vamos a aplicar lo que hemos aprendido, ¿sí? Dice, pregunta 1, hallar, hallar el siguiente término que continúa e indicar su razón. Bueno, yo creo que ya tienes la respuesta. Yo sé que ya tienes la respuesta. ¿No? Mira, acá no aumenta de manera proporcional, ¿no? De manera, ¿no? De manera simple. 37 menos 34, ¿cuánto es? 3. 40 menos 37, 3. ¿Te das cuenta que la razón es más 3? ¿Está bien o no? Entonces, quedaría así. Más 3, más 3, más 3, más 3. Profesor, ¿la respuesta cuál sería? Bueno, la razón más 3 está acá. ¿Y qué término continúa después de 46? 46 más 3, 46. Y ya está la razón. Fácil, ¿no? Bueno, vamos. Bien. Allá del siguiente término que continúa indicar su razón. Problema 2. Fácil, ¿no? Mira, ¿te das cuenta? Mira, del 3 se pasa al 2, al 48. Ya, yo sé que tienes ya la respuesta. Vamos, tienes la respuesta. Como está aumentando de manera proporcional, entonces ya no va a ser una misma acción. Me conviene que sea una multiplicación. En este caso, una multiplicación, ¿no? 2 entre 3, 4. Quiere decir que 3 por 4, 12. 48 entre 12, 4. Quiere decir que 12 por 4 es 48. Por lo tanto, la razón vale 4. ¿Sí o no? Muy bien. Entonces, ya tengo la razón, que vale 4. ¿Me piden el siguiente término que continúa? Bueno, acá sería 48, disculpa, 4 por 48, ¿no? 48 por 4, ¿no? Sería 48. Voy a multiplicar por 4. 4 por 8, 32. Pongo 2 y digo 3. 4 por 4, 16, más 3, 19. Entonces, la respuesta va a ser 192 y la razón 4, ¿no? Fácil. Vamos con la siguiente. pregunta de examen bimestral. Esta preguntita lo he sacado de tu libro, ¿sí? Bueno, tienes que observar, tienes que comprar tu material también para poder desarrollar los ejercicios y necesitamos que compres tu material para que puedas desarrollar en la institución educativa de Julio Ramón de Bairro. Calcule el valor de A más B en la siguiente institución. Ah, profesor, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo aplico todos los campos? Mira, mira, 2.500, 700, luego 3.000, te das cuenta que aumenta, no, disminuye, aumenta, disminuye y aumenta. Como que se hace un poco complicado. Entonces, cuando tú veas problemas así, primero pasa al siguiente. Mira, 2.500 pasa al siguiente. De 2.500 a 3.500 pasa al siguiente. Y tiene que haber una razón ahí. ¿Se ven o no? 3.000 menos 2.500 no es 500. Ahora, 2.500 más 500 me sale 3.000. Acá, 3.000 más 500, 3.500. Ya sé que tiene la respuesta. ¿Cuánto vale a? Mira, más 500 más 500. ¿Sí? 4.000 más 500, ¿cuánto vale a? ¿Cuánto vale a? 4.500 2.500 a, bien. Entonces, borramos. Tengo a que vale 4.500. recuerda antes que hemos trabajado así. 2.500 3.500 4.000 y ya. Ahora, ¿qué te parece si le damos ahora el siguiente término lo que falta, ¿no? De 700, mira, a 600 a 500 más 10.000 le dices ¿cuánto en cuánto? Ya sé que tiene la respuesta ¿cuánto en cuánto? 100, ¿no? Muy bien. Acá va a ser de 700 al 600 100, la diferencia es 100, pero 100 negativo o positivo? Negativo, 700 menos 100, 600, menos 100, 500, ¿no? Y así, ¿no? Acá va a ser menos 100 y yo sé que tiene la respuesta, vamos, 400 menos 100, ¿cuánto vale b? Le vale 300, o sea, va a quedar así. va a ser 300, como b vale 300, profesor, esa es la respuesta, ya, profesor, esa es la respuesta, esa es donde la mayoría falla, en el examen biometrano. Te piden a más b, ojo, a más b, piden a más b, como te piden a más b, tienes que tener cuidado, por lo tanto, la respuesta va a ser 4,500 más 300, ¿cuánto es eso? 4,800, ¿no? Listo. Eso sería todo. Bueno, estuvo con ustedes el profesor Rocky Fernández, un saludo para todos los chicos de la institución educativa Julio Ramón Ribeiro, espero que la clase se haya entendido, les voy a dejar algunos ejercicios para chicos de quinta B primaria, borrar esto, borrar, ya, ahora te toca a ti, son ejercicios de examen bimestrano, así fácil te voy a tomar, incluso estos ejercicios están en tu libro, ya, estos ejercicios están en tu libro que vas a adquirir en la institución educativa Julio Ramón Ribeiro, tienes que ya comprarte lo más urgente posible para poder avanzar, ya, espero que la clase se haya entendido, esperemos que el problema del coronavirus se termine, quédense en casa chicos, tomen conciencia, ¿sí? Bueno, eso fue todo, gracias, hasta luego.